Muy buenas amigos, que tal? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World Y para mi un placer como siempre estar en vuestras pantallas Y así como dice ZIT Suscríbete, es gratis y me ayudas mucho Así que sin más, pero vamos a ver que apuesto el día de hoy EA Sports dentro de FIFA Ja 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 Muy bien chicos, pues ya estamos aquí dentro de Ultimate Team Y tenemos esta carta nueva Ogbona Con números bastante interesantes Pero antes de analizar sus números Vamos a pasar a ver rápidamente cuánto mide Mide 1.91 Para hacer un central, está bastante bien Pie preferido es el izquierdo Filigranas tiene 2 estrellitas Y pie débil tiene 3 estrellitas Para tomar en cuenta Tenemos un ritmo de 87 Tiros 45 Pases 77 Regates 82 Defensa 89 Y por último un físico de 88 Cabe señalar que en el apartado de ritmo Siempre es recomendado fijarse antes en la aceleración que en el sprint Porque siempre lo decimos aquí en el canal De nada me sirve tener un Ferrari Que tarde mil años en llegar a 100 Me explico, es una metáfora nada más Para que quiero una carta que tenga sprint 93 Si tengo un 79 de aceleración Es decir, voy a tardar un poquito en llegar a ese 93 O sea, lo que quiero decir aquí es que Yo necesito un jugador que me llegue a una velocidad óptima en poco tiempo Es decir, yo prefiero un 83 83 Es decir, 83 en aceleración 83 en sprint A un 79 93 Que aunque tengo bastante sprint Tardaría un poco en alcanzar esa velocidad Me explico Pero bueno, simplemente son datos En el tema de pases Bueno, tenemos el pase corto 90 Que es lo que hay que tomar en cuenta siempre Pase largo también tiene un buen pase largo de 88 Eso me hace bastante buenos ojitos ¿No? Sinceramente En el tema de regate Bueno, aquí simplemente basta decir que la agilidad Para un central con 70 o más Es prácticamente asequible Y este tiene 73 Así que no está tan mal Balance tiene 72 También está bastante bien Con postura 94 Control de la de un 80 O sea, está en términos generales Ok ¿Vale? En defensa tenemos 89 Intersecciones 90 Cabeza 86 Percepción defensiva tiene 85 Entradas tiene 91 Y barridas tiene 90 Muy bien La verdad, excelente Y en el tema físico 88 Salto 88 Energía 74 Fuerza 95 Y agresividad 85 También bastante bien O sea, está bien La verdad En rasgos prácticamente no tiene nada Y ahora sí, vamos a lo importante ¿Cuánto cuesta este Ogbona? Que para SBCS está bastante bueno Nos pide tres plantillas La primera es una italiana Nos pide una calificación de 85 La otra pide calificación de 85 también Y por último una plantilla de 86 He ido a Foodbin a revisar cuánto cuesta más o menos este Ogbona Pero no encontré información realmente Pues acaba de salir Pero bueno, haciendo unos cálculos Yo creo que ha de costar como unos Porque por ejemplo Tan solo estas dos Por estas dos han de ser 140 mil monedas Y estas han de ser unas 100 mil Como unas 250 más o menos Yo le calculo eso 200, como Sí, como 250, 300 por el IF No había visto Es un aproximado Desde aquí, desde el canal Queremos, Sid y yo Que el veredicto final para esta carta es Sí Siempre y cuando tengas cartas de media alta En tu club intransferibles Y también, bueno Tengas pensado hacerte Al señor Maldini Medium Maldini 92 Que está en los wraps Creo que es una buena opción No se me hace mala carta Se me hace interesante Además que también Desde el canal Te recomendamos Tres estilos de química Para esta carta En primer lugar Por experiencia propia Y el tema de la agilidad Y el tema del regate En este FIFA Es muy importante Así que yo te recomiendo Sencillamente ponerle guardián Como puedes darte cuenta Su media general Como central Quedaría con 95 Y puedes darte cuenta aquí En el apartado de agilidad Que sube hasta 83 Y bueno En los demás atributos También tenemos hoy Bastante mejoria Además de que en la defensa Lo dopamos extremadamente También podemos ver Que si le ponemos el tinela Queda con 96 Así que no está tampoco nada mal Pero además No podemos descartar Los dos Por excelencia Que son Shadow Que es sombra Se quedaría con 94 Pero realmente El ritmo Se ve bastante bien Ahí con 97 De ritmo general 94 de aceleración Y 99 de velocidad De sprint Se me hace bastante interesante Y bastante loco Para usarlo así Y además también tenemos Ancla Que bueno Que Ancla Sube hasta 96 Pero mírate Le subimos un poquito El ritmo No queda nada mal 84 de aceleración Ya está bastante decente Y le subimos defensa Y un poquito de físico Pero sin duda alguna En la opinión personal Yo le pondría Le pondría Guardián O le pondría Motor ¿No? Aunque aparentemente No carece tanto Poder defensivo Pero créeme Que a la hora De moverse Para defenderse Va a sentir ahí La diferencia En este FIFA Sobre todo Continuando con este Pequeño video Vamos a ver Que más apuesto FIFA En este día Maravilloso De domingo Hoy es domingo Y sábado No es sábado No es domingo Tenemos otro SBC Llamado FUT10 Vamos a poner la solución Y vamos a abrir el sobre A ver que nos toca Tenemos doble mejora De más 81 Creo que también este es nuevo Si no me equivoco Y tenemos mejora De 84 91 Que aquí amigos La verdad que Este SBC se me hace Muy interesante Nos pueden tocar Bastante cartas Interesantes Además de que también Nos puede tocar Uno que otro FUT birthday No se ve tan mal Calificación global Del equipo 83 Y bueno Química del equipo 70 Y tal También haremos Uno de estos Para el video Tenemos aquí también Doble mejora De más 81 Igual Tenemos aquí Otro SBC Importante Y este SBC Nos pide Jugadores especiales 11 Y química 50 También haremos Un par de estos Para el video Y vamos a ver Que más tenemos Por aquí También tenemos Bueno Este ya lo habíamos comentado Plague de jugadores Prime Electrum Así que con el poder De la edición Vamos a pasar A ver las plantillas Y abrir los sobres Vamos a ello Vale amigos Ya tenemos aquí La plantilla de FUT10 Bueno básicamente La completamos Con puros jugadores De la serie A Todos estos Están dentro De mi club Así que vamos A entregarla Y vamos a proceder A hacer las demás Acompáñenme Y con el poder De la edición Entregamos El segundo SBC Una mejora De más 81 Doble mejora Y bueno Haremos otra de estas ¿No? Haremos otra de estas ¿Qué me ves? Entregamos El segundo De mejora De más 81 Y vamos ahora si Por el grande Muy bien amigos Pues ahora si Hemos terminado El SBC Y vamos a abrir Los sobres A ver si tenemos Un poquito de suerte Ahí no Con estos packs Y nada Deséame suerte Y vamos a empezar Con estos dos Vamos a ello Como es el reto Siempre Primer sobre Vemos A la cámara Sin voltear Y si es algo Interesante Pues lo veremos Después Al parecer No sé si es algo Interesante Creo que no Bueno es portugués No voy a ver Hasta tener Así Así certeza Que es MI Y es Rafita Coño Mira en uno de estos De mejora Nos toca un IF Un IF Moments Y bueno Muchísimas gracias Rafilla ¿Cómo estás crack? Mira A ver No se vende Vale Pero nos sirve Bastante bien Para un SBC O cosas Líndalo Bueno Mira Chetadito esto ¿No? Venga El reto de la cámara Este reto Es mejor que el del tío Pedro El tío Pedro No funciona Este sí funciona Ves a la cámara Detenidamente Y Hice una mierda Mira nada más Portero Baumann Estúpido Pack de jugadores Prime Electrum Vamos a ello Vemos a la cámara Detenidamente No voy a voltear Para ver la pantalla De aquí Del video Creo que no es nada Así que si veo ahí Que es bandera normal La puta Este sobre supuestamente Es bueno ¿No? Bueno buenísimo Mira el sobre Nada más Que bellísimo Que bellísimo Y bueno amigos Ahora sí El último sobre De este pequeño video Muchísimas gracias Gracias por acompañarme En este nuevo video En esta nueva aventura Y pues Nos despedimos Con este pack No olvides suscribirse Dale su like Eso me ayuda muchísimo Suscríbanse Y nada Si les gusta este tipo De videos Comentenlo aquí debajo Y nada Vamos a Tratar de subir Más contenido Así ¿No? SMC del Barcelona Es Arthur ¿No? Arthur O sea Es de 84 Hasta 91 Y nos toca Arthur ¿No? Y nada amigos La verdad que me da mucho gusto Haberlo tenido en este video Déjame cambiar aquí La escena de YouTube Y cuídense mucho hermanos Ya saben que mi nombre es Conan Y nos vemos en el próximo video Un abrazo Y que estén muy bien coño Vamos